Uno de los mejores escenarios también está en el departamento de Colonia con su atractivo fantástico, como les dijimos hace instantes, nada más. Por eso nos volvemos a poner en contacto con Diego Porcile. Diego, ¿qué tenés para mostrarnos ahora? Rosario, ¿cómo estás? ¡Qué bien, compañero! Bueno, la verdad que sí, espléndido lugar, maravilloso. La imagen que ustedes están apreciando a mis espaldas, estamos justamente frente a lo que es el mirador, el frente, digamos, marítimo, costero de este río de la Plata que tiene Colonia cuando termina su principal avenida. Principal avenida que de alguna manera se introduce entre medio del barrio histórico, entre la izquierda y la derecha. Y si vamos hacia la derecha, estaremos en la zona portuaria con el puerto de Yastes y a la izquierda con esta magnífica ciudad que estábamos comentando y exhibiendo hace un ratito. Pero Colonia es mucho más que un muy buen barrio histórico que, por supuesto, hay que visitar. Porque tiene esos 20 kilómetros de costa que les comentaba en la zona de Colonia Este, pero también tiene una extensión magnífica en lo que es la parte de Colonia hacia el oeste. Más tarde estaremos con ustedes compartiendo justamente imágenes de lo que es la Plaza de Toros. Vamos a estar con el Intendente Carlos Moreira compartiendo justamente una nota en el noticiero central contigo, Rosario. Pero ahora quiero invitarlos, si el señor director me lo permite, a compartir un informecito de lo que fue nuestra llegada ayer aquí a Colonia Este. Si bien es una playa de río, el río tiene un tamaño acá, con más de 100 kilómetros de ancho, que en definitiva hace que siempre haya una brisa fresca. No es que está la tierra muy cerquita del otro lado. Es una playa muy segura para niños, para personas de edad también, porque en definitiva es una playa bastante llana, arena limpia, arena clara, es muy disfrutable. Vi también que hay mucha gente haciendo deporte náutico. Sí, sí, como decía, tanto deporte de motor como deporte de vela. Nosotros en el municipio de Colonia Valdense, por ejemplo, tenemos el kitesurf declarado de interés municipal y tenemos más de casi 90 personas, 88 personas que teníamos hasta el año pasado, seguramente hoy son más, practicando kitesurf en una playa que tenemos de prioridad para deportes de vela, con excelentes servicios. Se llega en vehículo hasta 20 metros del agua, está bien señalizada. La oferta culinaria es excelente. En este caso abrió un nuevo parador en las concesiones que la Intendencia de Colonia tiene, la Dirección de Turismo. Se ha hecho una inversión importante de parte del concesionario. Es un lujo, lo vamos a disfrutar y mucho, pero además es el lugar donde está posicionado, sin lugar a dudas, desde el inicio del departamento, la desembocadura del Arroyo Cufré, hasta la ciudad de Colonia, no hay sobre la costa un lugar parecido a este. Ese es mejor. Ahí vamos. La gastronomía es uno de los puntos fuertes y Vos Fomento nos recibe con un punto fuerte gastronómico, así que gracias por recibirnos. ¿Qué vamos a poder degustar hoy? Que en este caso, digo, hay propuestas para mediodía y noche. En la noche prendemos el horno a leña, que ahí sale una cantidad de variedad de pizzas, figasa, calzones, bueno, fugacetas. Hay una variedad amplia de gustos de lo que es pizzería. Después tenemos parrillada, también que es muy variada, junto a lo que es achuras, tres parrillenas, el ojo de bife, que es un clásico nuestro también, acá. Y después lo que es la cocina, que tenemos también es variada y hay... La especialidad nuestra se llama la fritata, que es un plato grande, gigante, como para una mesa compartida, que trae todo, desde arito calamar, entre cebozas, miniatura de pescado, de papa brava. Bueno, tiene una variedad de frituras que son muy ricas para lo que es el entorno. Y esos hornos especiales que tenés ahí, porque ahí, por ejemplo, tenés una vieja caldera transformada en un horno, seguramente. Sí, no, en realidad la caldera es una caldera vieja que está transformada en una parrilla. O sea, tiene una parrilla adentro, giratoria, y una turbina que succiona y hace que la brasa caiga instantánea, apenas que lleva quemando, va cayendo abajo de la rueda y se va haciendo, no te voy a decir que como un espido, pero va rotando y se va haciendo, se va haciendo el asado. El asado... Súper interesante. Es interesante, la verdad que es algo novedoso porque nosotros no lo habíamos visto nunca. Y bueno, teníamos una gente conocida que se dedicaba a hacer esas cosas y nos encantó. Fuimos a charlar, nos teníamos un par de ideas, modificamos alguna idea y bueno, de ahí salió la caldera esa para la parrilla. Y bueno, amigos, quería compartir este informe con ustedes. Me parece que bien vale la pena tener estas imágenes tan lindas que tiene Colonia y poderlas compartir en una tarde radiante como la de hoy. Pero bueno, me voy a ir despediendo por este momento de ustedes porque tengo una nueva salida, como les decía, me voy hacia la Plaza de Toros. Plaza de Toros que va por aquí, por la Rambla, Costanera y llegaremos en más o menos 5 o 6 kilómetros hasta esta joyita, esta obra que se ha recuperado y que bien vale la pena conocer. Así que por ahora los voy dejando desde aquí, desde Colonia del Sacramento. Chau, chau, chau. Chau, Diego. Muchas gracias por recordarnos los lugares hermosos que tiene el Departamento de Colonia. Gracias.